Cuerpo a cuerpo, de sexo a sexo, pero no nuestro era un deseo, no era amor Y muchas veces se confunde la intención Yo fui sincero, no era desecho, no era consciente de entender la situación Lo que pasó, entre tú y yo, pasó Antes de que empieces, lo peor, no quería hacerte daño, no hay razón Yo te vi como a una amiga, y me gustó tu compañía Y ahora tú me dices que hubo amor Yo no sé lo que tú entiendes, por amor Alejando las palabras, insinuando tu mirada Tu presencia provocaba calor y pasión Cuerpo a cuerpo, de sexo a sexo, pero no nuestro era un deseo, no era amor Muchas veces se confunde la intención Yo fui sincero, no era desecho Pero al sol, sin querer entender la situación Lo que pasó, entre tú y yo, pasó Ay, entiéndelo Lo que pasó Entre tú y yo, pasó Esa noche que nos vimos Mi gran amor había perdido Y a la boca de mi dolor Y a la boca de mi dolor, me consolaba su pasión Ya pasó, ya pasó Te juro que se te pasó Ya pasó, ya pasó Lo que pasó Lo que pasó Lo que pasó Entre tú y yo, pasó No me vengas con palabras sueltas Tú sabes lo que pasó Pasó Lo que pasó Entre tú y yo, pasó Me vengas con toda mi dolor Y a la boca de mi dolor Y a la boca de mi dolor Y a la boca de mi dolor Por favor, me han perdido Y a la boca de mi dolor He perdido Y a la boca de mi dolor Lo que pasó Entre tú y yo, pasó Yo vengo con toda mi dolor Me gustó a la solucción Ya pasó, se acabó, ya pasó, se acabó Ya pasó, se acabó Ya pasó, se acabó Se acabó lo que pasó, ya terminó Se acabó Viene a tocar su trompeta Y nota, nota un momentico Aquí está mi amigo Joseito Deja que te lo diga Y nota, nota un momentico Y nota, nota un momentico Goña, uno goña ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!